de la Comunidad Internacional. Colombia es el hogar de la mitad de los páramos del mundo y hoy los invito a que nos acompañen en la creación de una estrategia global para la defensa de los páramos con la que garanticemos la supervivencia de estos ecosistemas y la sostenibilidad de las comunidades que los habitan. El jefe de estado también hizo referencia a los logros de la política de paz con legalidad. Este gobierno ha diseñado una política de paz con legalidad fundamentada en la estabilización social y la consolidación institucional de los territorios más golpeados históricamente por la violencia y la pobreza. La política de paz con legalidad está beneficiando a más de 6 millones de compatriotas en sus territorios con una inversión que supera los 780 millones de dólares, apoyando a los más de 13 mil 500 excombatientes y además cambiando sus vidas, pero cambiándolas con un sentido de propósito legal, con garantías de no repetición para más de 9 millones de víctimas. Ante la ONU, el presidente Iván Duque le rindió un homenaje a las víctimas de la violencia y a los líderes sociales. Quiero aprovechar este espacio para honrar a las víctimas de la violencia en mi país. Igualmente, que quiero exaltar la labor de quienes todos los días realizan los millones de esfuerzos que son necesarios, esfuerzos que los hacen realidad, líderes y lideresas sociales, que construyen una sociedad más digna, más generosa y que a pesar de las dificultades no cesan en su empeño de construir un país para todos. A ellos y a todos los colombianos les reconocemos esa vocación para construir futuro, para hacerlo sanjando heridas, sanándolas, pero al mismo tiempo para que la fraternidad en el marco de una legalidad certera nos haga sentir orgullosos. Por otra parte, el mandatario hizo un llamado a la comunidad internacional para actuar de manera conjunta contra la amenaza que representa el narcotráfico. El narcotráfico trasciende las fronteras y mi país ha sido víctima de este hecho deleznable. Este crimen transnacional demanda la actuación conjunta de todos los estados con sentido de corresponsabilidad. Colombia se comprometió a enfrentar los desafíos mundiales a través del multilaterismo. Las herramientas multilaterales han sido claves para la contribución de la comunidad internacional a este propósito, en especial en cuanto a la reparación de las víctimas, el fortalecimiento del desarrollo rural, la formalización de la propiedad en los rincones remotos de nuestro país. Y es que este año Colombia recibió las presidencias pro-témpore de Pro-Sur, la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina de Naciones. Siempre reafirmamos nuestro compromiso con el respeto por estas reglas que son comunes a todos y nuestra siempre permanente disposición de seguir construyendo un orden multilateral que sea efectivo, que sea justo y que defienda los valores democráticos y los derechos humanos. El jefe de Estado ha dicho que el único modo de superar los efectos mundiales de la pandemia es a través de la cooperación internacional. Mecanismos como COVAX, donde Colombia participa activamente, son fundamentales para que varias naciones colaboren en la búsqueda de la distribución de una eventual vacuna. La solidaridad entre naciones y la colaboración permanente son esenciales si queremos atravesar con éxito el temporal de la pandemia. La ONU también fue escenario de rechazo al proceso electoral en Venezuela. Y necesitamos hacer un llamado enérgico a todas las naciones del mundo para que eleven sus voces reclamando elecciones verdaderamente libres y no la orquesta prefabricada electoral a la que se quiere llevar al pueblo venezolano en este mes de diciembre únicamente para perpetuar la dictadura. El presidente Iván Duque llamó al mundo a unirse como nunca antes para superar con resiliencia este difícil momento. Colombia y Chile acceden al mecanismo COVAX para la adquisición de vacunas contra el COVID-19. El día de hoy hicimos una declaración pública conjunta con el querido amigo presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, donde Colombia y Chile de manera coordinada acceden a lo que se conoce como la estrategia COVAX para la adquisición de millones de dosis de vacunas ante el eventual desarrollo de la misma. Entramos a esta estrategia global donde hay importantes fundaciones. Está la Organización Mundial de la Salud. Con esta vía no solamente diversificamos riesgos, sino que tenemos la posibilidad de acceder a los mejores desarrollos eventuales de vacunas y tener también una muy buena capacidad de dispersión en el territorio. Es un trabajo coordinado, importante, como lo dijo también esta mañana el presidente Sebastián Piñera, hablándole al pueblo de Chile. Sabemos que esta pandemia va a estar por un periodo más largo del que todos quisiéramos. Sabemos que todavía las vacunas tienen un desarrollo que tiene algún margen de incertidumbre. Por eso es tan importante que aquí nadie baje la guardia, que sigamos todos comprometidos con evitar las aglomeraciones, tener el distanciamiento físico, usar el tapabocas y los protocolos de bioseguridad, aplicarlos con muchísimo rigor. El presidente de Chile pide a los colombianos enfrentar con responsabilidad la fase de aislamiento selectivo. Sabemos que mientras no tengamos una vacuna segura y eficaz para todos, la pandemia o el coronavirus va a seguir viviendo con nosotros. Por eso comparto 100% lo que decía el presidente Duque, de nunca bajar los brazos ni caer en falsas desconfianzas. El lavado frecuente de manos, el uso del tapabocas, el distanciamiento físico son fundamentales. Igual como cumplir con las normas sanitarias. Por eso, presidente Duque, yo le agradezco mucho porque usted ha sido un gran líder, un gran colaborador que siempre ha estado dispuesto a buscar unidad dentro de nuestros países de América del Sur y que hoy día juntos vamos a enfrentar, vamos a superar, vamos a derrotar esta pandemia. Por eso le digo a los colombianos, arriba de los corazones, porque vienen tiempos mejores. Gobierno radica en el Congreso proyecto de ley con medidas para la reactivación del turismo en el país. A partir del decreto 1168 del 2020, se permitió que el país retomara de manera paulatina su actividad turística. Esto, por supuesto, de la mano en el aislamiento selectivo, el autocuidado y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. En esta nueva etapa se reactivaron los aeropuertos, los viajes a nivel nacional e internacional, las playas y los parques temáticos, y no hay restricciones para el transporte intermunicipal. El Gobierno Nacional, comprometido con la reapertura y la reactivación del sector turístico, radicó en el Congreso un proyecto de ley que modifica la Ley General del Turismo, no solo para reforzar la sostenibilidad, formalización y competitividad del sector, sino para brindar apoyos necesarios en este momento. Con el proyecto de ley se pretende, uno, la exclusión del IVA para servicios turísticos hasta el 31 de diciembre de 2021. Dos, la suspensión del pago de la sobretasa en el sector eléctrico para los prestadores de servicios turísticos, para los subsectores de alojamiento y los parques temáticos hasta el 31 de diciembre de 2021. Tres, establecer la tarifa del 5% en el IVA para etiquetes aéreos de pasajeros de manera indefinida. Cuatro, generar un beneficio tributario del 9% de renta para los servicios prestados en centros de asistencia para el adulto mayor y así atraer inversión. Adicionalmente, se amplía el plazo para la construcción o remodelación de hoteles, parques temáticos, de ecoturismo, agroturismo y muelles náuticos para acceder al beneficio tributario de renta del 9%, de acuerdo a la Ley de Crecimiento Económico 2010 de 2019. De esta manera, desde el Gobierno Nacional estamos acompañando y dando las herramientas para que el sector turístico retome su buen camino. Juntos saldremos adelante.